Música Presenta este espacio, Ipsico, Instituto de Neurociencias. Frente a las enfermedades de nuestro tiempo, como equipo, nos permitimos ofrecer un concepto innovador en la intervención terapéutica, poniendo en práctica un método interdisciplinario a la vanguardia de las últimas teorías. Ipsico, Instituto de Neurociencias. Hoy, de nuestro staff de profesionales, le presentamos a... Hoy al licenciado Santiago Pistoni, es un gusto recibirlo. Santiago, bienvenido. Buen día, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Sí, sí, con frío. Con frío. Bueno, mientras nos esperaba, él pudo detectar que acá faltaba mindfulness, que faltaba concentración. Absolutamente. ¿No? Claro. De parte de los dos. De parte de los dos. Sí, sí, Rodolfo no estaba atento para mí, básicamente. Yo tampoco, ¿eh? Claro. Y el pedido de disculpas para los muchachos del control también, por supuesto que fue error mío. ¿Qué es mindfulness? A ver, ¿qué es lo que estoy necesitando? Y mindfulness tiene que ver con lo que pasó recién también, es tratar de estar atento, presente todo el tiempo. Sí, ¿para qué sirve eso? Para que tengamos una mente como más entrenada para no sentir malestar. Nosotros hace varios años que estamos como desarrollando, explicando, practicando también lo que es mindfulness porque es una herramienta muy valiosa que es fácil de aprender y lo necesitamos es práctica y comprometerse con tratar de aprender una habilidad que te mejore la calidad de vida. ¿O sea, son técnicas fáciles de aprender? El mindfulness es una técnica fácil de aprender, ¿sí? Lo que pasa es que es como enseñarle al cerebro una forma nueva de funcionar y los cerebros son perezosos cuando vos le querés explicar algo nuevo o enseñar el cerebro vuelve a la forma vieja de actuar, básicamente. Que es como una mente que está todo el tiempo pensando, básicamente. Mindfulness tiene una historia de hace 30 años que entró a lo que es la medicina. Hoy día es uno de los métodos más usados en lo que es psicoterapia, técnicas para bienestar. ¿Por qué? Porque las investigaciones dan apoyo de que es algo muy útil y además por esta necesidad imperiosa que tenemos hace muchos años las personas de sentirnos bien. Hay también una necesidad del ser humano de bienestar. ¿Sí? Entonces esto va de acuerdo a lo que necesitamos. Y además hay como... El cerebro humano tiene como tres sistemas, básicamente. Tiene un sistema de logros, ¿sí? Un sistema de amenaza porque tenemos que recordar que el cerebro está diseñado para la amenaza, para la ansiedad. Y tenemos un sistema de calma. Bueno, el sistema de calma no lo tenemos desarrollado, nunca nos han enseñado. Mindfulness trabaja ahí, básicamente, en el sistema de calma. ¿Sí? ¿Cómo aprendemos a calmar nuestro cerebro? A ver, licenciado, hay cerebros que están todo el día aguijoneándote con pensamientos. Sí, me encanta. Es una linda metáfora. Te aguijonean porque duelen los pensamientos. Te entran, vos no querés tenerlos y no sabés cómo sacarlos. Pero te vuelven. A ver, si los sacás y pensás en otra cosa, te vuelven y te vuelven y te vuelven. Sí, tal cual. ¿Por qué? Porque no podemos... Si a vos no te gusta, qué sé yo, esa lámpara, que es un objeto del mundo externo, y vos podés hacer una intervención. La podés romper, la podés pintar, la podés regalar, ¿sí? Si a vos no te gusta algo de tu mundo interno, que básicamente son pensamientos y sensaciones físicas, que son emociones, y el mundo interno se maneja con otras reglas. Vos no te lo podés sacar de encima. Entonces, este pensamiento que te aguijonea, si a vos no te gusta, el cerebro humano, que es el cerebro de amenaza, va a tratar de luchar para sacarlo. Y cuando vos querés sacarte algo, un pensamiento, vuelve con más fuerza. Y ahí está el problema de por qué se generan los trastornos emocionales también. ¿Por qué? Porque resistimos emociones negativas sacándonos. Mindfulness va por otra vía. Mindfulness va con los pensamientos y las emociones. No hay que luchar, hay que aceptarlas. Aceptarlas es como darle espacio interno. Y evidentemente, quizás los compromisos que uno día a día va asumiendo, las cosas pendientes que van quedando, también eso, de alguna forma, va afectando, ¿no? Te va golpeando, el estrés de la vida cotidiana te va golpeando cada vez más, porque lo que haces es que tu cerebro, en lugar de frenar, acelere, básicamente. Y aceleramos no solo haciendo cosas, aumentando la conducta, por ejemplo, trabajar, sino que aumentamos una conducta que no es visible a la vista, que son los pensamientos. Los pensamientos es una conducta. Vos podés tener una conducta normal de pensamientos, podés tener una conducta baja de pensamientos. La gente que tiene un pensamiento muy bajo, que, bueno, no hay mucha gente que tenga pensamiento muy bajo. Cuando hablas de pensamiento bajo es que el pensamiento no te molesta, digamos. Sí, que está atento, que está todo el tiempo presente, para eso tenés que tener un cerebro súper entrenado. Donde yo me incluyo, también tenemos pensamientos como que tienen mucho volumen, que tienen mucha fuerza, estás todo el tiempo pensando, pensando es como parpadear. ¿Cuál es el problema? No estamos atentos, no nos damos cuenta cuando estamos pensando. Es como que te quedas enganchado. Es como los peces que se quedan enganchados a los anzuelos, nuestra mente nos engancha. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, estamos trabajando y te viene una preocupación, es un pensamiento, por ejemplo, bueno, ¿qué voy a hacer en Navidad? ¿Cómo voy a pagar las cuentas? Ese es un pensamiento. Vos, si no estás atento, es como un anzuelo, vos te enganchás y te fuiste. Estás con ese pensamiento y te fuiste de lo que importa que es lo que estás haciendo en el presente. Y quizás nos convenzamos de que somos eficientes porque podemos hacer dos o tres cosas a la vez y en realidad no es así. Bueno, Claudio es un practicante, supongo, de Mindfulness, por lo menos él ha consumido el taller y lo ha servido muy bien hace unos años. Él dijo algo que para mí es importante, hacer una cosa a la vez. La teoría la tiene, Claudio. La teoría. No sé si la práctica la lleva todo el tiempo, pero saber la teoría te ayuda para saber la práctica. Vamos acá a la computadora. Vos tenés una computadora, a mí me gusta la Mac nueva, que es una chiquitita, que es recontraveloz. Pero si vos tenés esa computadora, que sería tu cerebro, y le metés muchas ventanitas, muchos videos, muchas ventanitas, esa computadora va a estar mucho más lenta. Bueno, el cerebro, aunque no funciona 100% como una computadora, estar con mucho tema a la vez hace que tu cerebro trabaje más, se caliente y pierda eficacia. Pero la modernidad nos impulsa a lo que es multitarea, multitasking, como siempre tienen un tema de moda, multitasking está de moda ahora, pero nos impulsa a hacer más de una cosa a la vez. Y nosotros creemos que hacer una cosa a la vez más está buenísimo, pero tiene un costo, y el costo no es ahora, el costo siempre es a largo plazo. ¿Y el costo es el estrés? A largo plazo. Vos tenés mucha tarea, un día, una semana, un mes, bueno, tu cerebro si tiene una fortaleza psíquica se la banca a ese tiempo, pero si vos lo hacés como hábito al año, a los dos años, a los tres años, no solo generaste un hábito, como un vicio, vicio es lo contrario a la virtud, sino que te va a desgastar a largo plazo, porque vos estás generando gotitas de veneno que serías de cortisol en tu organismo que te termina saturando. ¿Y eso después puede convertirse hasta en una patología física? Sí, puede convertirse en lo que tu organismo tenga la predisposición de, puede convertirse en un montón de cosas. Hay gente que sale sin ningún daño, pero la mayoría tenés algún costo. Bien, de alguna manera entonces, lo que haría pensando en la computadora, este cerebro, sería el mindfulness, una especie de cooler para el cerebro, enfriaría el cerebro, nos permitiría de alguna manera andar mucho mejor. Andaría mejor y sería como prevención. Más productivo. Sí, tendríamos lo que casi todo anda buscando en este mundo, que es tratar de tener un poco más de bienestar. Lo que sí, mindfulness es práctica, es experiencial, esto también es un tema que es importante. Justamente se iba a preguntar, ¿cómo se adquiere esta técnica? Hay muchos libros, yo creo que lo que es mindfulness, lo que es traducción en castellano, es meditación laica. Robaron del budismo algunas cosas, pero hicieron como, se llama meditación científica, meditación laica, sin un tema budista religioso. Y en lo que hay, bueno, esto en Estados Unidos, como muchas cosas, Inglaterra, bla, bla, bla. Y lo que es propuesta en psicología, psiquiatría, mindfulness es la que más traducciones en castellano tiene. Hay como una epidemia de libros de traducción de gente que ha sido pionera en esto. Entonces uno ve que mucha gente anda comprando libros, ¿eh? Leen, 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 pero eso no es mindfulness, mindfulness es práctica. Vos tenés teoría, pero si no haces práctica, es 5% teoría, 95% práctica. Ahora te voy a preguntar si hay algún taller ahora que se vaya a hacer este año, el año que viene. Nosotros por lo menos hasta febrero no vamos a hacer nada. Bien. Nos cuidamos el cerebro para no estresarnos, porque el cerebro también tiene que aprender a detenerse. Bien, así que, pero febrero por ahí puede haber alguna... Todos los meses hacemos mindfulness. Bueno, donde estoy yo, hay psico, y yo personalmente creo que es una herramienta invalorable y con los años se va desarrollando día a día. Nosotros tratamos de poner siempre una semillita, ¿sí?, para que la gente pueda ir viendo. Tiene que ver también con el yoga, la meditación, pero buscan otras cosas. Mindfulness es como mucho más conciso y técnico. Me quedé con algo que dijiste, el pensamiento que viene, 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 lo queremos sacar porque tenemos una preocupación, sin embargo nos taladra el cerebro. Ese aguijón que borre. Ese aguijón que nos aguijonea constantemente, y cuanto más lo queremos sacar, más viene, porque quiero resolverlo, y la verdad que no lo puedo resolver solo con pensarlo. Pero vos dijiste, mindfulness no rechaza ese pensamiento, sino que es lo que hace... Lo que va a tomar, que lo toman como que es un pensamiento, un pensamiento es un evento mental transitorio, no le dan entidad de verdad, ¿sí?, es un evento. Por ejemplo, yo puedo estar triste y mi mente me dice, nadie te quiere, ¿sí? Cuando uno está triste, uno cree que ese pensamiento es real, entonces tratás de hacer un movimiento, porque que nadie te quiere pensar eso, te duele, te genera una emoción de tristeza. ¿Por qué? Porque compraste el pensamiento, te enganchaste con el pensamiento. Mindfulness va a enseñar a darte cuenta que estás teniendo el pensamiento, nadie me quiere, y no luchar con ese pensamiento, ¿sí? Hacer otra cosa. Concentrar tu atención. Vamos a un ejemplo práctico. Yo estoy mirando el programa, ¿sí? Estoy mirando ahora el programa en mi casa, estoy deprimido y viene el pensamiento, nadie me quiere. Ese pensamiento me sacó del programa. Me fui de que nadie me quiere cuando era chiquitito, te enganchaste. Me fui de que te va a decir, date cuenta que viene el pensamiento, nadie te quiere, no te enganches, no luches. Esto es lo que hace sacártelo, es luchar. No luches y volví a mirar la tele. ¿Qué porcentaje de pensamientos, a ver cómo construyo esta pregunta, son reales y cuántos son mentirosos? No importa si es real o no el pensamiento. El pensamiento, lo que importa es si es útil o no es útil. El pensamiento que vos estás teniendo en este momento es útil. Si es oportuno. Es útil, te sirve para lo que vos querés, para cómo querés que sea tu vida. Si vos estás triste en tu casa, generalmente la gente se deprime porque hay dos eventos. La tristeza tiene que ver con fracaso y pérdida. Puede que está triste porque lo dejó la novia. Tener el pensamiento, nadie te quiere, es útil para volver a rearmar tu vida, buscar otra pareja, tratar de reconquistarla. No es útil. No se debate si es verdadero o no los pensamientos. Se debate a ver si ese pensamiento que vos tenés te acerca o te aleja de la forma que vos querés resolver en la vida cotidiana. Clarísimo. Mindfulness, así se llama. El licenciado Santiago Pistón es un especialista en esta disciplina. Y que ayuda, la verdad, a muchas cuestiones a mejorar y de manera muy rápida, ¿no? Con mucha práctica, como bien vos decís. Con práctica. Lo de inmediatez o rapidez también depende de los cerebros y cuánta energía vos le pongas en practicar, básicamente. Y bueno, el trastorno, bueno, hay un montón de cosas. Pero eso solo lo que quiero decir es que es una herramienta simple de aprender, ¿sí? Después necesitas práctica. Compromiso con cambiar. Y los resultados son importantes, notables. En algunas, no me gusta hablar en general, pero sí las investigaciones en los que son grupos de control, algunos, los más optimistas dicen que mejoran hasta lo que serían tratamientos psicológicos estándar. Pero sí tiene, es una habilidad invalorable y que tiene mucho beneficio para tratamientos y trastornos de lo que sea. Santiago, muchas gracias. Te vamos a estar invitando a algún desayuno antes del fin de año. Bueno, muchas gracias. ¿Puede ser? Para profundizar ese tema y charlar de otros también. Viste, el estrés de las fiestas, eso es un clásico. Es un clásico. Es un clásico. De cierre de cierre, digamos. Exactamente. Y llega fin de año y nos habíamos propuesto un montón de cosas y nos llegamos, nos frustramos. Hasta dónde nos presionan los pendientes. Claro, exactamente. Bueno, charlaremos, invitaremos. Muchas gracias. Para nosotros es un gusto siempre recibirte. Bueno, voy a ir. El licenciado Santiago Pistone de Ípsico, Instituto de Neurociencias. Ípsico tiene dos sedes. Ahora en el cierre, si lo quieren ubicar a Santiago, bueno, aquí van, teléfonos, dirección. Presten atención. Presentó este espacio. Ípsico, Instituto de Neurociencias.